Me despreciaste sin tenerme compasivo Y me dejaste sufriendo por el mundo Porque te fuiste ingrato corazón Y me dejaste con un dolor profundo Cuando te fuiste no tuviste compasivo No recordaste que yo a ti te adoraba Hoy que regresas pidiéndome perdón No te perdono aunque estés arrodillada Sé que tienes otro amor Y que con él si van a ser muy felices Pero no creas que si lloro es por cobarde Quiero que sepas que fui el primero que te quise Vete mujer y ya no vuelvas más Vete de mí porque yo ya te aborrezco Y si regresas ya no quiero verte más Ya no regreses porque ya olvidé tus besos Ya no regreses mujer Ya no regreses mujer Vete mujer y ya no vuelvas más Y que con él si van a ser muy felices Ya te aborrezco Ya te aborrezco Y si regresas ya no quiero verte más Ya no regreses porque ya olvidé tus besos Ya te aborrezco Ya te aborrezco Ya te aborrezco Ya te aborrezco Y te aborrezco